El engaño a Darín en España Se le complica a nuestro gran actor Ricardo Darín abandonar su neutralidad, ya que como verán a continuación es víctima de los engaños y tergiversaciones de la hegemonía mediática. Y no solo en Argentina. Repasemos los hechos. En su visita al programa El Espejo Público de Antena 3, Ricardo arrancó con una interesante apreciación que terminaría resultando paradojal. Qué bueno que viniste. Y en un momento además de crisis en nuestro país, solo hablamos de la crisis y tú lo debes saber, estamos obsesionados y tal. Pues tú es que habéis vivido el corralito, que habéis pasado situaciones tan complicadas, que nos retratas además en esta película El Infante Blanco, esas vías miseria, ¿no? Donde no tienen apenas nada. Nada. Desde esa distancia, ¿cómo se ve lo nuestro, Ricardo? Bueno, es importante ponerlo dentro del contexto. Porque ya me pasó, me ocurrió hace un año atrás, y di mi opinión, pero claro, luego en la prensa aparece una frase fuera de contexto y parece que quisieras decir todo lo contrario de lo que dijiste. ¿Hablábamos de una paradoja? En efecto, acto seguido, Ricardo fue víctima de una sacada de contexto que lo llevó a conclusiones producto de la distorsión. Para que se entienda lo que en un ratito veremos, comencemos por el fragmento que Antena 3 sacará de contexto en forma completa. Luciana y Valentina Ruggiero, que son hijas de María Laura Ruggiero y Catalina María José Junemán, que recibe a su DNI Sabino Bufone. Ahí viene Sabino con sus mamás, Paula Virginia Fernández y Paula Romina Bufone. Este decreto permite la inscripción de cientos de niños y niñas de familias comaternales nacidos antes del matrimonio igualitario. Esta muñequita es una muñequita que la vendemos, la hacen las chicas. ¡Ojo! Hay Cristinitas, esperen, esperen. Hay Cristinitas, hay Néstor que tiene alitas, hay de Pepe Mujica, las chicas ahí están, hay de Chávez, de todos. ¡Ojo! Y las vendemos acá en el Museo del Bicentenario y recién Zannini, esta soy yo, voy a decirte, iba a andar al frente lo que dijiste, le falta la escoba nada más me dijo por mí. Me trató de bruja, pero bueno, pero de las buenas brujas, de las buenas brujas. La verdad que hoy es un día de inmensa reparación. Yo decía a los chicos que gritaban por la liberación, no, hoy hay que gritar por la igualdad, que es tan importante como la libertad. Bien, esta fue la realidad, pero esto le editaron y presentaron a Darín en Antena 3. Te voy a preguntar por una política que a nosotros nos tiene maravillados, Cristina Fernández de Kirchner, tu presidenta. Bueno, a muchos tiene maravillados. ¿A ti también? A todos nos tiene bastante impresionados. Constantemente nos sorprende con alguna de sus excentricidades, no sé si llamarlas demagogias, pero esta es la última, la muñequita Cristinita, de la que estamos satisfechas, la vemos. La muñequita es una muñequita... Se llama Cristinita, mide 30 centímetros y lleva un vestido negro al más puro estilo, enviudada Barbie de tela. Es la última propuesta de la presidenta de Argentina, una muñeca de trapo, hecha a su imagen y semejanza. Esta soy yo, voy a decirte, voy a mandar al frente lo que dijiste. Le falta la escoba, nada más me dijo por mí. Me trató de bruja. Muchos se preguntan ahora cuál será su próxima jugada. La evidente y burda tergiversación llevó a Darín a sacar conclusiones erróneas basadas en una premisa falsa. Muchos se preguntan ahora cuál será su próxima jugada. Yo quiero hablar de la igualdad. No conocías tú la muñeca, te la has perdido. No, no había tenido la oportunidad. Tengo miedo de llegar y que ya se hacen agotados el stock y no me van a comprar la mía. La verdad es que no me lo perdés. Yo creo que de alguna forma la presidenta está tratando de volcarse sobre su costado más de comedia. Esa es la sensación que tengo en las últimas apariciones. Seguramente le están asesorando que se vuelque sobre el lado del humor y ese tipo de cosas porque si no, no encuentro cuál es el destino, el objetivo de la muñequita. No tengo claro. En realidad estoy sufriendo en este momento un pequeño shock, un mini shock. ¿Qué te veo? Se ven que empiezo a cambiar de color y ese tipo de cosas. Ricardo fue vilmente engañado. Quizás hasta haya leído el diario El País un rato antes. Diario El País de España. La presidenta de Argentina presenta a Cristinita, su propia muñeca. Cristina Fernández aprovecha un discurso en el que se esperaba que hablara de inseguridad ciudadana para promocionar unos juguetes a imagen y semejanza de varios mandatarios latinoamericanos. Es difícil estar a salvo de tantas mentiras. Antena 3 y El País ignoran intencionalmente el fondo de la cuestión, los primeros documentos a raíz de la Ley de Identidad de Género. Antena 3 y El País mienten al presentar a estas muñecas como una propuesta y producción del gobierno argentino, ocultando que se trata de un emprendimiento privado. Antena 3 y El País ignoran a propósito que Cristina se refirió a las muñecas luego de que una persona le regalara una suya. Tal vez, al ver este informe de 678, Ricardo quedó efectivamente choqueado y multicolor. No, no tengo claro. En realidad estoy sufriendo en este momento un pequeño shock. ¿Por qué te veo? Si se ven que te empiezo a cambiar de color y eso tipo de cosas. No, no, no. No, no. No, no.